Ahora bien, quiero insistir en eso, porque es muy importante evaluar justamente el hecho de que nuestro modelo anterior sin dudas ha llegado a su fin. Y esto no es una cuestión de ajuste. Los años 2024 y 2025 no son iguales a los anteriores. Y además de eso, estamos cometiendo los mismos errores sobre los elementos clave que mencioné. Estamos sobre regulando y subinvirtiendo. Básicamente, creo que puedo afirmar que si en los próximos dos o tres años seguimos nuestra agenda clásica, estaremos fuera del mercado. No tengo ninguna duda de eso. En los próximos dos o tres años debemos apuntar a la unión del mercado de capitales. Creo que debemos apresurarnos con la energía, más allá de lo que ya decidimos, que se implementará para 2026, ya que eso evitará el gran pico y la inestabilidad del mercado energético que tuvimos en los últimos años. La verdad es que ya corregimos eso. Pero tenemos que actuar mucho más rápido y llegar mucho más lejos. Y necesitamos el choque de inversión que mencioné anteriormente. Y creo que la agenda de simplificación, y se podría decir que también la pausa, en términos de regulación e incluso desregulación en algunos temas, es de absoluta importancia. ¿Crees que se puede lograr el choque de una inversión sin la emisión de una deuda conjunta? Bueno, en mi opinión, creo que la mejor forma de lograr eso es no crear un gran trauma al principio. Y lamentablemente lo digo por experiencia propia en el tema. ¿No puedes volver a convencer a los alemanes? Sería ideal que eso suceda. Pero honestamente, a mí me ayudó un poco un colega famoso llamado COVID-19, no puedo negarlo. Así que debo admitir que parte de todo lo que logré fue debido al COVID. Sin dudas, creo que estamos frente a un choque sistémico externo. Creo que debemos evaluar que, durante la pandemia, todos experimentamos un choque simétrico en nuestras economías. Y por eso tomamos estas medidas con la canciller Merkel. No me caben dudas de que estas medidas son únicas, y además, de que este fue un cambio fundamental en la Unión Europea. Mi objetivo es que seamos totalmente conscientes de que vivimos un choque simétrico en nuestras economías, cuya escala y magnitud se subestima. Y esto es porque el factor de reasignación es enorme. Todos debemos entender esto. Pongamos el foco en la industria química en Europa, que se ha reubicado por completo, debido a la Ley de Reducción de la Inflación que mencioné. Si no se entrega la Agenda de Igualdad de Condiciones, todos estarán muy felices ya que habrá una buena regulación para el consumidor europeo. Pero el aspecto negativo es que ya no existirá una industria química. Y me gustaría aclarar que sucederá lo mismo con la industria del acero, así como con todos los negocios que existen hoy en día, debido a los costos de la energía y a la sobreregulación.